Nos vamos a preparar para Vajrasana y Subta Vajrasana. Postura pelviana y postura pelviana supida. Para ello, sentados sobre talones, separamos los talones primero, separamos bien y apoyamos la cola sobre la colchoneta. Separo un poquito más los pies, la cola bien apoyada sobre el piso, manos sobre los muslos, cierro los ojitos, me concentro en mi respiración. Ahora, esta postura puede utilizarse como un asiento meditativo. La siguiente postura, vamos a apoyar codos entre brazos en el piso, separo los codos, apoyo la espalda, hombros y cabezas en el piso, entrecruzo de las manos, coloco las manos bajo la cabeza, inhalamos y exhalamos en la postura, Subta Vajrasana. Postura pelviana supina. Mataji la recomendaba esta postura como para después de comer. Es la única postura que se podía después de haberse alimentado. Permanecemos todo el tiempo que resulte confortable y para salir puedo ir estirando una pierna o ambas piernas. Estiro una pierna, estiro la otra, deslizo, llevo las piernas hacia el pecho, después si quiero, me abrazo, me mezo solamente a la derecha, a la izquierda, descanso. Aflojo la zona lumbar. Esta postura cerra con sumo cuidado, principalmente por el tema de las rodillas, los tobillos pueden verse perjudicados si no están en condiciones. Om Shanti, Amor y Paz.